Ahí les va el son del chiflidito, pa' que se lo bailen muchachos Y es la fascinante del mirito sin agua, sí señor ¡Suscríbete al canal! 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 Porque esto, esto va a comenzar el gancho Gancho, por favor Aquí está, aquí está Quinto, aquí está Quinto, aquí está Cero botes, cero botes público El aplauso Aplausos para el gancho Cero botes señores Cero botes más aplausos Cero botes más aplausos Cero botes más aplausos Cero botes más aplausos Gancho, creo que no es un ogro Agua y margen Sí, señores y Encerre, si no hay conmigo ni de espantada Ay, no sabes con esa, no tengo nada, has visto ni nada Y si ya saben que todo lo es para, no quiero por el cliente Le metes cintura, le metes calera, parece que así es Ay, sé que no, no descrito nada dicho Le gusta, le rebota, ya está encerre Vamos a ver, mi amigo, aguante, aguante, aguante Ay, sé que no, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Paraméricos! ¡Vamos! Y que levanten la puerta, ya tenemos que sentar Que este vino nos ha quemado toda la ciudad Y que levanten la mano, que yo me gusta Y con la venta, que van a ir al sol ¿Almena más o no? Dos ingenieros, ahora el otro micrófono El plan movido se encuentra equitativo Dos hilos suenan, ahí está, ahí está la jugada La puerta, la libertad, la libertad, la libertad Señora, esto se aplaude, esto se aplaude, sí señores La batalla, la pelea Se busca el aplauso Pero el otro día mi vieja ¿Puedo dejarme este canaí canal? Nada más ahorita, ahorita, ahorita voy a estar ¿Dónde está la raza? Cuando no pasó un pinche Pensaba en cuando Eran caritas, papá Ahora el punto teléfono Disfrutar y que comienes, paquen ahora los canciones ¡Puerto! ¡Ahí está! ¡Ahí lo quiere! ¡Ahí lo luce! Levanten cuadritas, se va como que hay alcalde La puerta se va Y si fue, el señor se fue ¡Nos vamos a educar! ¡Ahí está! ¡Parece que piensa el hombre bonito y tijinoso, el tijinete con las manos al viento! ¡Eso, señor! ¡Es el espectáculo barbao! ¡Sí, señor! ¡Un tijinete que le tiene a este ejemplar! ¡Un ejemplar que va a andar con chicos mirados! ¡Ahí está! ¡Cavientando su pueblo! ¡El aplauso! ¡Eso, señor! ¡Eso, señor! ¡Un encantito de morir! ¡Eso, señor! ¡Cavientito de morir! ¡Y en esta noche de aquí volamos a la aromentante baile! ¡El día de mañana! ¡Aquí a los políticos, sigan las transmisiones! ¡A través del llamado bárbaro! ¡Todos los que confesan en la aromentante morir! ¡Volta! ¡Esta es la última! ¡Aquí la vamos! ¡Aquí nos despedimos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Lástima que se permitió! ¡Y de cuando Lucilo se va a pasar! ¡El Bocchi es de hoy! ¡Vaya, vaya manera de elevar el cuadril casero como queriendo volar!